Por tu sonrisa de niño Por regalarme una rosa de papel Acércate un poco más Verás que estoy temblando por ser Mujer y necesito tener Tu piel sobre mi piel Te quiero, te quiero, te quiero Hazme en amor que te quiero Despacito que muero Entre tu cuerpo me muero Y por eso te quiero Dame lo todo que espero Que me llenes de tu amor Tu amor Quiero sentirme siempre así Por esos ojos tan negros Por ese tierno calor Por tantas cosas bonitas Por tanto amor Por esas manos de bronce Por eso es mi sociedad Porque la vida se apaga Si te vas Acércate corazón Y ven porque estoy loca por ti Y a ver si necesito tener Tu piel sobre mi piel Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Hazme en amor que te quiero Es posible que muero Entre tu cuerpo me muero Y por eso te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Dame todo lo que espero Que me llenes de tu amor Amor, tu amor Quiero sentirme siempre así Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por ver el video